¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Estoy yo también Mis cosas Como esto Ah, pues sí, tío Oh, te mataron ¿Dónde? No lo veo Ahora, ahora ¿Qué di? Me mató Me mató mi novia Bien Vuelvo a entrar No, aquí están bien, el 16, joder Joder, chaval Cúbreme ya y se han tenido que ir a las cajas Sí, cúbrelo De noche, de noche día Estamos de un tío, de que me agita ¿Dónde? Corre, 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 corre ¿Dónde estáis? Hay un tío, eh, cuidado Es una mierda, tío, no veo nada Buf, pues acaba de aparecer Está buscando gente Sí, lo veo Aún tiene protect, ¿no? Vale, estoy sin clan yo, eh Estoy aquí en la antena, al lado de los sacos ¡Ay! ¡No! ¡Noo! ¡No! ¡No! ¡Pero para mí no es clan, tío! ¡Pero para mí no es clan, tío! ¡Pero para mí no es clan, tío! ¡Ya me ha dado la antena! ¡P sake! ¡Fuck! Otra, subí y joran Eso sí que es un enemigo Ah, sí, coño, genial, eh Dos, dos ¿Dónde están? Son dos en el spawn ¿A dónde van? A... Pa' atrás ¿A atrás o dónde? A intentar subir, creo ¿Pero la antena? Ah, no, uno se va pa'l árbol Sí, sí, está Sí, amarillo, sí, amarillo, ya ¿Dónde está? Me ha quitado ya el amarillo a este Joder, y se le va la puta olla Lo maté, lo maté, lo maté ¡Eh, maté a ese, tío! Joder Me quedé sin balas Creo que lo maté Sí, sí, está muerto Uff Tú es tuyo ¡Eh, entra otro! ¿Otro? No, tío Sí, sí, sí ¿Cuándo sabes que se le acaba el amarillo? Cuando no lo tiene Eh, que se sube aquí, este puta ¿Dónde está esa? Se está intentando subir Pues puta, mal malo, eh Se dispara tanto, entonces ya no tiene amarillo No, no, le he dado yo un tiro, pero... Ah, pero... Lo maté Eh, hay uno por ahí con una... Darme ventajas, por favor, ventajas ¿Te ha escuchado un tiro desde Franco? ¿O me lo ha parecido a mí? Eh, una saiga ¿Esto de quién es? Vendajes, me muero Dentro, vale Vale Cojo la comida, que... Voy a tocar una barriga de chocolate ¿Tenéis ventajas? Ey, aquí hay un montón de casas del otro que murió Guay Yo tengo en el privado, si quieres... Desconecto y... Creo, voy a ver la FP en la venta esta... ¿Tiene un escudo? No, tienen 14 ¿De quién es este lot? Ahí murió uno del clan ¿Esto es de uno del clan? ¿Esto es de uno del clan? Eh, está perdiendo un boss Eh, está perdiendo aquí uno... Cuidado, ya hay La chanta, tira todo el suelo Tienes vision Tienes vision Deberías guardar Eh, 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 eh ¿Disparó? ¿Disparó? No, tío, no disparó Ojo de puta ¿Habéis matado? No, 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 no Va con proteca aún Va para atrás Buena Ya, ya, ya hizo Me ha matado Nooo No, le llevo riendo Llevo riendo Llevo riendo Llevo riendo de jaleo De, le, le estaba muerto No, no lo de darle Joder Llevo hasta dos balas Llevo hasta dos balas Pensé que había... Había disparado Lo disparé porque maté al otro Ya, ya Ya, ya Pero me despiste Jeje Ey, ey, ey Me cago con la puta Un poco dentro Lo maté, lo maté LOL, tío Lo maté dentro, eh No, no, uno fuera Fuera Fuera, no sé Me está moviendo uno Lleva metralletas, eh Me está disparando Me dio dentro ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Joder, me mató, tío ¿Lo matasteis? Joder, tío, me dio dentro ¿Qué está pasando, tío? Yo estaba agachado en todo Me dio un par de pechorías, eso Dentro de la... Cantela Aquí hay cosas dentro, eh A ver, cuidado Cuarto, lo maté, me lo dio en reputación Lo maté, lo maté Eh, eh, respawn Uno Gunilla, no sé qué Y otro Son dos Cuando se sabe que se les ha quitado todo Cuando disparen O cuando... Pase el tiempo y no brille No, gol, gol El de amarillo, que le disparen El de amarillo Mierda Tío, que no se le quita a tu mamá Jajajaja Tato Bueno, tío, segundo, eh Depende de... Está aquí el otro Mierda, tiene el prote... No, tío No tenía que haber salido Eh, se va por el otro lado Se va por el otro lado Se va por el otro lado La matasteis, buena Buena Me ha matado con el hacha, colega Qué triste Tengo que borrar la cuenta Lo esparra Como un trocarcate Es... Espera a que llegue el otro Ten cuidado Tengo tres balas Para montar una Cuidado, está en la izquierda asomado, eh En la izquierda asomado, mira Estamos cerca de vosotros ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Uno por ahora Uno se le da respawn nuevo Uno nuevo Hay uno arriba, eh Una tía arriba Mira Hay otro más, eh Mira, aquí tengo armas Aquí está mi luz No me robas mucho Que tengo que robarme Está vacío Está vacío Tengo que ir a matar a mi No le metes a mi Distraigo Mátalo, mátalo Tío, le está atacando Le está atacando todo, tío No le di mi tiro No le di mi tiro Quien entró Quien entró para dentro y pasó de todo, cabrones Yo no tenía arma No tiene clan, no tiene clan Le di, le di Está dentro, está dentro Le di con todas Más 10, ahora, sí, lo mate En la respona hay otra vez No, tío Pa'l contrario que tú Tranquilo, está en la parte frontal Y si te vas a ir por allá, pa'l contrario Va, yo me curo ya, muero Sienta, sienta, anda, va Cerrando barra Rápido, Jano No lo veo aún Ahora, ahora lo escucho Sí, pero igual tiene la protección aún No lo veo, tío Nació otro, eh Madre mía No paran, eh Ay, Dios santo Qué mucho La fe de matar, mira, es una broma Buah, me mató Detrás de la torre Buena, hostia Aún tenía que haber otro, eh Eso me ralentizo ahí, viste No está dentro, eh ¿Está dentro o qué? Ni idea Ah, vale Aquí hay una con 10 balas, eh Thank you Toma eso Sí, tienes balas de guardar las iguales Pa' ti, ey, ey, pilla aquí Eso tiene balas Llevo escopeta Alguien no respawn, no está escopeta Eh, una de respawn Con arma de asalto, eh Cuidado, cuidado Que está conmigo Detrás, detrás Tenemos otro en el respawn Uno en el respawn enemigo, eh ¿Este murió? Ah, sí Cuidado, cuidado Tu izquierda Buena Muerta, muerta, muerta Lo maté Ah, te mató Colegas Esto solo tenía un amor, Cindy Pero está muerta Ah, ahí está mi colega Eh, yo No, ¿quién eres? Eh, el de la Night Vision Este, exacto Cuidado a ver si que haces el UVC Que estaba ahí Cuidado a ver, la buena vende, ya está Oh, no me deja Pilla en el suelo No, las coge, tíralo Las coge por aquí, no sé quién cerró ¿Eh? Bueno, no, hace rato Las tías están en el suelo Cogele, cogele Ah, tu cuerpo hace 5 minutos No va a entrar Creo que esto era mi cuerpo No, el tío no se va ¿Qué? Las cajas están Estoy haciendo las cajas de mierda, eh De armas de salto vacías Dejamos los Y ahí es ¿Cuál es el poder de colar? Ahí es Si te viene corriendo con arma de salto ¿Quién le dispara tú primero? Que esté en amarillo Claro, y una vez que dispare Tú lo revientas Porque si no, te mata él Porque ahí la Se tenía todo con balas Tengo la night vision con este, tío La voy a dejar en la caja Eh, en el bosque vi destello Bueno, los tiros fueron aquí, ¿no? Uh, yo vi destello en el bosque A cazador, a cazador de alejo se lo han comido, eh Hay una en la antena, hay una en la antena Hay una en la antena y otro delante del respawn No, el de la antena es malo, el de la antena es malo, eh Sí, 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 hay una en la antena Estoy yo dentro, eh ¿Era una chino? ¿Y si era una chica? ¿Tico o espiado? Acabo de entrar Hostia, ¿quién me dio? Me dejaron... Lo estoy diciendo, el de la antena Yo le acabo de dar un tiro al delante Enfrente, enfrente del respawn hay un escudo anti-disturbios Hay un tío detrás No sé, me pegaron un tiro La antena no lo veo ahora Me ha matado a mí Dentro de la antena Sigue la dentro de la antena Yo ni lo veo El de financiado de la bosque Tenéis uno delante El respawn, el escudo anti-disturbios De la antena ya no está, eh ¡Oh! ¡Oh, no, la antena está muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Escuchasteis? Tenéis uno en el árbol de enfrente al respawn ¿Cuál de los dos? El único que hay, que tiene un escudo anti-disturbios delante Pues pues yo no veo a nadie ahí Sí, pues sí, hay un tío Bueno, es una tía ¡Eh! ¡Ey! ¡Plan azul! ¡Oh! ¡Oh! Llama, I'm a Bandit ¡Oh! 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 ¡No se está lleno de armas! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Me hago uno! ¡Corrido del minero! Sí, sí, sí Vale, estaba bajando por abajo Está yendo por ahí, mira Está yendo por ahí ¡Ay! No le hice Está por ahí, por ese árbol ¡El Blaster! ¡El Blaster! ¿Dónde eres? ¿Veis? ¡Uuuh! ¿Quién me mató? Prociendrago, chaval Ni lo vi ni lo escuché No veo al Blazer ¿Qué? No veo al Blazer ¿Pero estoy disparando? Ahora no Ahora mismo no Pero si un buen Le coge el Blazer y le esparra Estoy yendo por debajo A ver si lo pido por detrás ¿Dónde está, tío? No lo veo, colega ¿No te voy a dar a ti? Me sume todo, ¿eh? Mamá, papá, papá Eh, ve uno, ve uno El bosque, tío, no sé Estáis enfrente de vosotros Y lo tengo delante ¿Lleva Blazer? Lleva mochila grande Pero no sé si lleva Blazer Sí, lleva Blazer Lo veo, lo veo Ya lo he visto Está en el árbol, ¿eh? Qué árbol, rápido, rápido Mira ahí enfrente, justo en el... Mira, mira, lo tengo Está bien, ya lo veo No tengo balas, no tengo balas No tengo balas, no tengo balas No tengo balas, tío Se está yendo Se va para abajo ¿Hacia dónde va? Eh, donde estoy yo, hacia la derecha Eh, se paró, sigue, 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 sigue para adelante Se está parando, sigue, se para No está mirando hacia atrás No tengo balas No tengo balas, tío No tengo balas, tío ¿Tú hicimos balas, tío? Pues bastantes Tenía, no sé, 16 y le metí sobre 10 Ahora se giró, ¿eh? Cuidado Dios, chaval Es malísimo, es Bien se va No sé si se queda aquí sin balas, tío No Joder Joder Por favor, ¿cómo no lo matas? ¿Quién se fue a los árboles? ¿Quién se fue a los árboles? Es una tontería de los whatsapp Tío, ¿le metí en la chepa? Una de balas ¡Ah! Hice de puta, me ha pillado Veo tus cosas Vale, a ver Eh, lo veo, lo veo Mierda Sí Me mató, tío Y iba ya a saltar Dale, dale, dale Está aquí, está aquí delante mía Vale, pues si me ves a mí Está por esta zona ¿Qué dices? ¿Está para arriba? Ah, no, claro, está abajo de la carretera o qué Eh, lo veo, lo veo Aquí, se enfrenta al respawn Fechita morada Lo veo, lo veo Está muy lejos Se está acercando, sí No tengo nada, tengo un amor sin nagan, tío Si no le daba Estaba, mía, mía, mía Va, está subiendo la colina No, no Está en la colina Mirando hacia la torre A ver si no me ve ¿Dónde hay que desconectarse para aparecer? Uf, vio para atrás Uf En la antena, justo Si no subes para arriba Está la colina encima ¿Detrás de dónde está el saco, sabéis? No, 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 no ¿Acaso hay otro franco? A ver si oscuro ese Justo aparece ese de detrás Si me supo hacia a Masive Si se conectas Masive hay una botanita Y ahí está Masive Pues En la botanita ¿La flechita esa que toma a la derecha? ¿Ele es tuya? ¿Ahí está entrando? Eh, ¿qué hago? Bueno, mira, mira, no me vio Ay, no, no me vio Te va a ver a ti Lo veo, lo veo Eh, apareció una flecha Y está casi donde tú Pero no sé quién es el de la flecha Ah, no, no Ese apareció otro lado Ese apareció por el agua Ah, sí, vale, vale Vamos Entrando Sí, ahí el pavo o qué Lo acabo de perder, tío Lo tenía delante No lo ves, ¿no? ¿Lo ves? No Esconde bien, eh Qué miedo Eh, lo tengo delante Le di dos veces Se achantó Mierda, mierda Me va a matar Sí, sí, sí Me mata Sí, me mató Tenía un amor Sin con cuatro balas Y le di dos Quédate, no te vas a Quédate ahí, quédate ahí Sí, sí, no me voy Eh, va para La flecha esa delante La que hay en el agua Ahora viene por mi cuerpo Pero lo va a encontrar bastante poco Se pira Va a estar yendo hacia el agua Os va de frente Bueno, o ahora medio de lado Si subes la colina Lo tienes de frente Sí, es ese Cuidado que lleva a Franco Buena Buena, hostia Seguime, seguime, seguime Porque me muero con el blazer Estoy cubriendo Venga, venga Toma, Rocky Venga, va a morir Quédate ahí con los árboles 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 ¿Tienes el blazer? ¿Quedes el blazer? Sí, 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 sí Ahí que hay Toma, le he dado un tiro Dónde está el pavo? Eh, va una pava delante mía Por la carretera Y no tiene símbolo Matarlo Pero no tengo nada La tía va hacia vosotros Chicos La chica va directa Hacia vosotros Las ganjas están vacías Está subiendo la colina ¿Quién está subiendo la colina? Una tía, una enemiga Pero no puedo disparar, no tengo nada ¿Veis la flecha que está alejada? Soy yo, ya subió la colina No sé si llevo arma, no, no Disparamos a la vez Detrás de la ropa ¡Para, para! ¡Dale, dale, dale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Tiro a un cachorro! ¡Buena! ¿Dale a un cachorro? No, no, no ¡Para! Es malo, tío Pues ya se tiró En la caja de dentro, dice En la caja de dentro Agua no es el tuyo, es el tuyo, claro Este es el mio, guarda ese el tuyo, guarda ese No tenia nada de nada Guarda ese Ese te podia llevar a otro lado igual Tenemos como 3 francos de guardar Si, si hay que dejar a sacarlo Que buena tío, esa fue buena eh Que fui con el laser ahi, a pegar el pavo Hijo de puta ya wey Que si te blue la puta que mas arriba Que si, hay que apuntar un poquito Un poquito pa arriba Un poco mas no, un poquito Quieta Joder manch Si tío los cables, les chirran Les chirran Tengo la gata durmiendo en el codo tío En el codo? Justo antes muevo el ratón tío Tienen unos coñazos eh, yo tengo la gata encima Que van mordiendome el puto micrófono todo el rato también Desipula, desipula eh Si tengo una pava acá, jugándome la polla tío Una perra La han viento de tipote La han viento de tipote Y esta aquí con mi con... Ah joder que susto tío ... Ostia, cabrones Mi casco, mi CASCO No tenia el casco tío No tenia el casco tío De pego esta en amarillo asi que no le salgo a nadie Hombre eso sale Ven nadie mas entra que Estoy entrando yo, pero estoy abajo Pero ya no me matéis ¡Oye va! No vi, no vi ¿Donde? ¿Donde esta? No lo ve ¡Y si fucking blenches! ¡Jajaja! Esta la de 19 Que existe donde estaba antes Alada en Massive Wikistation ¡Woo! ¿Ping? Vamos a hacer a rock ¿Qué le fue donde? ¿Donde tío? ¿Donde? ¡Le pegue! ¡Le pegue! ¡Va a descolentar! ¡Va a descolentar! ¿Donde? ¡Está allá al fondo! ¡Ya al fondo! ¡Ah! Por ahí me quedé sin bala tío ¿Pero qué escudo? ¡No! ¡La nieve se irre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí hay algo! ¿Donde? ¿Donde? ¡Ah! ¡¿Aha! ¡Sígate! ¡No me dejas! ¡Ah! ¡Quito! 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 ¡Arrate! ¡Ajate! ¡Hay una K! ¡Hay una K! ¡Hay una K le han tirado! ¡Hey! ¡Nueve ta ya verás! ¡Para! 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 ¡Para de cerro! Le di tres tiros, no he murido, tío, me dice que no he soportado, que estaba dando la vuestra, eh. Que soy yo, que Dios... No, no, tú no, coño. No, no, tú no, coño. No, no, tú y yo. Es que me habéis pegado dos tiros o tres, eh, por lo menos. Siguen así. ¿Era un barret o un rabo no? Un barret. Yo un barret. Sí, un escudo. El que está solo, el que está singlado, hace el grupo. Y te ahorras un disgusto. Escuche pasos por aquí. Ahora un disgusto, me cago, tío. Hostia. No me disculpó, tío. ¿Dónde estáis? Decidme números. Sí, tengo que desconectar. ¡Eh, está aquí! Le di un montón de tiros. Detrás de ese escudo, tío. Es el mismo pago. Yo sí. ¡Buenísimo! Yo sí. Te mató. Te mató. Te mató. Te mató. Te mató. Te mató. Una metralla. Pues yo le he metido el tiro con la pipa, tío, pero no. No, desconectar. No, estoy llegando con un botón. No ha salido del escudo. Ah, está ahí, está ahí aún. Cuidado. Eh, hay otro más alante. ¿En qué escudo? Hay dos escudos. Uno atrás y otro pegado a la montaña. ¿Puede que está en la terrasa, no? Sí, está ahí. ¿Todo, no? ¿La has pegado ya? Sí, estoy por aquí, detrás de la terrasa. No, 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 no. No, 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 no. Me estoy muriendo, tío. Es el mismo de antes. Sí, sí. ¿En quien le ha matado? Te mató. Hola. Nosotros le han matado. Eh, sí señor. Eh, sí señor, le he parado. Me ha tomado de cara, ojo. ¡Uy, me ha tomado de cara! ¡Uy, me ha matado de cara! Tío, ¿sabes que lo sabía? Joder... Shit, tío. No lo sabía, tío. Qué cebado. Como los he metido en el clan, pobre chaval. Ahora voy a entrar ahí con el cargado y te voy a matar a ti ahora, por listo. ¿Tenías algo para que te lo cojas o...? Nah, tío, yo ahora vengo a la siguiente. Ah, bueno. Bueno, había dos anacondas, pero a lo mejor tenían balas. Eso es menos, tío. ¡Ah! He sabido, tío, tío, tío. Hazte el material, te voy a matar a ti. Voy a cenar al chico, luego vuelvo. Venga, tío. Lo veo, lo veo. No, son tres, son tres, son tres. Vienen hacia aquí. Mira, mira, le voy a dar, le voy a dar. Ya, hay otro, hay otro. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!